Hola a todos, ¿qué tal? Soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer pollo marroquí, receta que tenemos en nuestra aplicación de recetas creadas de Kukidoo. Bien, para hacer esta receta necesitamos un kilo de pollo en trozos, nos da igual como sean, yo tenía contramuslos en la nevera, entonces vamos a usar los contramuslos. Necesitamos sal, pimienta, perejil picado, colorante, si queréis echarle o azafrán, lo que queráis, patatas en láminas, tenemos pues partido las patatas con la mandolina, ajo en polvo y pimentón y para hacer la salsa necesitamos mantequilla, que la tengo aquí puesta, aceite y pimentón. Bien, nos dice que adobemos el pollo con sal, con pimienta, con perejil picado, vamos a poner el pollo, nos vamos a subir las mangas y voy a coger el colorante, que hoy le vamos a echar colorante, es que otras veces no lo he hecho, pero mira, hoy le vamos a echar. Bien, pues vamos a adobar el pollo con la sal, vamos a ponerle sal, la pimienta, el perejil y un poquito de colorante. Vamos a mezclar con la espátula para que se revuelva bien todo y si no con las manos, ¿vale? O sea, así lo vamos a mezclar mejor con las manos que con la espátula. Vale. Y esto, ya lo tenemos mezcladito todo, lo vamos a poner en la bandeja del baroma. Ya sabéis que el baroma tiene bandeja y recipiente, pues esto lo vamos a poner, el pollo lo vamos a poner en la bandeja. Vamos a colocar el pollo en la bandeja del baroma. Vamos a extenderlo bien, para que se nos haga bien por todos lados. Así. Vale. Vamos a dejar esto aquí y a ver qué nos dice. Ahora nos dice que adobemos también las patatas, o sea, las patatas que tenemos en láminas, las vamos a poner en el bol. Y las vamos a adobar con sal, pimienta y ajo en polvo, ¿vale? Lo vamos a mezclar también bien. Y esto lo vamos a poner en el recipiente baroma. El pollo lo teníamos en la bandeja, pues las patatas las vamos a poner en el recipiente. Os acordáis de los truquitos que os digo de vez en cuando, que pongáis en el fondo del baroma una cuchara o la mariposa, o algo, para dejar hueco para que entre el vapor y se nos hagan los alimentos. Si dejamos un huequito así en el centro, por ejemplo, como voy a dejar yo, no es necesario. Pero si no, hay que poner algo para que nos haga cámara de aire y el vapor pueda pasar. Bien. Vamos a poner la fuente encima, tapamos el baroma, y ahora, en el vaso vamos a echar 600 gramos de agua. Voy a poner el agua. Os dais cuenta, cada día más desastre, me dejo las cosas encima de la ecimer y luego no me las traigo. Vale, vamos a echar el agua. 600 gramos de agua. Colocamos el baroma. Ya sabéis que para colocar el baroma hay que quitar el cubilete de la tapa. Colocamos el baroma y programamos 35 minutos, baroma, velocidad 7. Temperatura de la baroma. Velocidad 7. Velocidad 3, perdón. Uy. Velocidad 3. No sé qué estaba yo pensando cuando he dicho velocidad 7. Bien, pues ya está. Cerramos y le damos al siguiente. Dice que saquemos el pollo a una fuente. Bien, el pollo lo ponemos aquí. Lo vamos a poner en una fuente. Aquí. Vale. De las patatas no nos dice nada. Por lo tanto, las vamos a seguir dejando tapaditas en el baroma, ¿vale? Ahora las echaremos. Bien. Hay que quitar el agua del vaso. El agua que le hemos hecho del coster, de hacer al vapor la carne, el pollo. Y las patatas las quitamos. Dejamos. Dejamos el vaso vacío. Y ahora la báscula. Y ponemos 50 gramos del agua esta. Ponemos 50 gramos. Va. Añadimos la mantequilla, que la tenemos aquí pesada. Y añadimos... a ver qué se nos queda. El aceite. El aceite. El aceite son 15 gramos de aceite. Le vamos a poner 10, ¿vale? Bien. Añadimos pimentón. Un poquito de pimentón. Y programamos 10 segundos a velocidad 4. Vamos a hacer la salsita. Bien. Ya tenemos la salsa hecha. Y ahora nos dicen que reguemos que reguemos el pollo con la salsa. Ponemos las patatas. Regamos el pollo y llevamos al horno a 180 grados 15 minutos. Bien. Ahora sí. Ponemos las patatas. ¿Vale? No sé si lo veis. Ponemos las patatas. Regamos el pollo y las patatas con la salsa esta. Y llevamos al horno a 180 grados durante 15 minutos. ¿Vale? Vamos a meterlo al horno. Bueno, pues ya hemos trajado nuestro pollo con las patatas. Mirad qué pinta tiene. 15 minutos de horno. Y ya está. Bueno, pues ya veis qué fácil es de preparar un pollo marroquí en patatas. No te damos nada. Un plato fácil, rico. Y nada, recordaros que subimos un vídeo nuevo al canal cada día. Que os suscribáis, que le deis a me gusta. Y ya sabéis, en comentarios cualquier cosita que se os ocurra. Ideas, recetas, sugerencias. Lo que queráis. ¿Vale? Chao. 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 Chao.